La Cámara de la Cámara Ya estamos esperando y la noche acaba de comenzar Baby, baby, saca otra batería Siento pa' que así me vea batería Música en el mundo pa' que me mueva Como es algo que siento que me levanta Baby, baby, saca otra batería Siento pa' que así me vea batería Música en el mundo pa' que me mueva Como es algo que siento que me levanta Si conmigo te quedas O conmigo te quedas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O conmigo te quedas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!